¿Cómo están? Realmente un gusto estar acá. Primero quiero agradecerles a todos los de la gente de la Fundación DAISIM, especialmente a vos, Mariano, y a Eduardo, por todo lo que han hecho en la organización, a toda la parte administrativa de DAISIM, especialmente a Senka, Nico y María Pía, por todo el trabajo enorme, a la gente de la Fundación Barceló y al profesor Barceló por habernos dado el lugar, a todos los asistentes, colaboradores, quienes dictan conferencias, quienes están de comentadores, etc. Y por último agradecer a todos los que han asistido hoy y van a estar hoy todo el día con nosotros en este evento. Me toca hablar un poco de la cirugía del futuro, que yo creo que es en realidad la cirugía del presente. Yo sé que muchos de los que están escuchándome estarán diciendo, pero vamos a hablar de cosas que si yo no tengo gasas en el hospital. Yo recuerdo hace 30 años cuando empezó la cirugía laparoscópica, el argumento era, va a venir la cirugía laparoscópica, no tenemos ni gasa en el hospital. 30 años después tenemos cirugía laparoscópica, pero seguimos sin tener gasas. O sea que creo que son dos cosas que van por carriles separados. Creo que hay algunos temas que van a tardar un poco más, otros un poco menos, otros ya están en nuestro medio y otros van a estar muy rápidos. Mi charla va a estar referida a todo el trabajo de nuestro equipo en Buenos Aires y el trabajo de nuestro equipo en Estrasburgo, en el IHU IRCAD, que de paso quiero agradecer a toda la gente del IHU IRCAD por toda esta transmisión, especialmente a los técnicos que realmente son algo increíble, lo bien que trabajan y la buena disposición que tienen. Saludo a ellos. Bueno, vamos a contarles un poco. Nosotros trabajamos el grupo de la Fundación DAISIM, trabajamos con el Dr. Edgar Docerra, Mariano Palermo, Houghton, Pablo Coafresca, nuestro fellow allá y al Dr. Alain García, nuestro fellow aquí. Trabajamos en el IHU, que es el primer edificio que ustedes ven, y el que está atrás es el IRCAD, donde estoy hablando yo ahora. Este IHU es un instituto hospitalario universitario que tiene el concepto de quirófanos híbridos, que son quirófanos que en el mismo quirófano tienen resonador, angiógrafo, tomógrafo, por supuesto endoscopio y laparoscopio. Esto permite trabajar en forma simultánea y poder hacer procedimientos cada vez más complejos, cada vez más combinados entre cirugía mininvasiva de todo tipo. Ustedes lo que ven acá es una barrera y unos perros que están peleando, y hay que sacar las barreras, hay que levantar, romper las murallas de las especialidades y de los lugares. Fíjense que cuando se corren las murallas, muchas de las peleas se terminan. Todas estas técnicas, todo este andamiaje, hace que la verdad ya no podemos hablar más, que los cirujanos operan y que las otras especialidades tratan los pacientes de otras formas. Hoy por hoy el concepto de cirujano es totalmente mucho más amplio, está mucho más mezclado, y podemos decir que en realidad los cirujanos somos todos los que utilizamos las manos para hacer algún procedimiento, ya sea este percutáneo, laparoscópico o endoscópico. Cuando uno analiza cómo fue la evolución de la medicina en los últimos cientos de años, ve que el concepto de tratamiento como lo único importante, no es un concepto del siglo XV, es un concepto donde había un problema en una pierna y se cortaba la pierna, se acabó el problema. En realidad no se acababa el problema, muchas veces lo que se acababa era el paciente. Recién en el siglo XIX, antes del tratamiento, se empieza a esbozar la idea de hacer un diagnóstico de eso que se va a tratar. En el siglo XX, en la primera mitad, vemos que se suma al diagnóstico y al tratamiento el seguimiento del paciente para ver realmente cómo seguía, cómo si se curaba, si no se curaba, si tenía secuelas de nuestra cirugía. Y recién en la segunda mitad del siglo XX, o sea, fíjense que esto ha cambiado muy poco en muchos siglos y está cambiando muy rápido en este momento, así como la tecnología está avanzando muy rápido en este momento, podemos decir que entre el diagnóstico y el tratamiento se agrega algo que es fundamental y que es el concepto de elegir la herramienta. Antes la única herramienta era cirugía abierta, era nuestro bisturí, nuestra mano. Hoy tenemos la posibilidad de elegir qué herramienta y ese es el concepto de cirugía invasiva mínima, que se instala en la segunda mitad y al final del siglo pasado. Es la cirugía laparoscópica, es la cirugía endoscópica y es la cirugía percutáneo, radiología intervencionista, que uniéndose es el concepto global de cirugía invasiva mínima. Ahora, en este siglo se suma algo nuevo, algo más, que como la cirugía invasiva mínima no viene a reemplazar, sino a complementar la anterior. Este concepto es el concepto de cirugía guiada por imágenes, donde hay ocho etapas de tratamiento y que ustedes ven que el tratamiento en sí mismo ocupa solamente una parte de estas ocho etapas. Ahora, ¿qué es la cirugía guiada por imágenes? Es un concepto nuevo que involucra las imágenes de alta calidad, principalmente tomografía y resonancia y sus variantes, la realidad aumentada y realidad virtual, junto con la inteligencia artificial y la robótica y las guías de navegación. Estos tres elementos convergen y forman lo que es la cirugía guiada por imágenes. Esta cirugía guiada por imágenes convierte estas cuatro posibilidades que teníamos con el concepto anterior de fin del siglo pasado en ocho. ¿Cuáles son las ocho que tenemos? Tenemos primero diagnóstico, después poder elegir la herramienta, después planificar la cirugía. A mí siempre me llamó la atención que para un fin de semana consultamos Booking, Facebook, de todo, para ver qué hacemos, qué no hacemos, y la planificamos, pero para operar a un paciente no planificábamos, sino que, bueno, el famoso vamos viendo. Esto es realmente algo prohibitivo hoy, con las posibilidades que tenemos para poder planificar antes de empezar la cirugía. Después tenemos que localizar nuestro objetivo. Esto era fácil en la era anterior, donde los tumores que llegaban lamentablemente eran grandes, por ejemplo, en patología tumoral, eran grandes y usábamos la visión y el tacto. Hoy usamos menos el tacto por la cirugía invasiva mínima, los tumores, por suerte, son mucho más pequeños, diagnosticados por los nuevos avances. Entonces, localizar ese objetivo es fundamental antes de comenzar la cirugía. El quinto paso son los sistemas de navegación. Hoy por hoy, los sistemas ópticos, electromagnéticos y robóticos tienen un lugar importantísimo. En el tratamiento específico, que ya veremos si es, de alguna manera, si es laparoscópico, endoscópico, percutáneo o combinado. El robótico, que después, si quieren la discusión, podemos hablar, yo creo que es la evolución natural de la cirugía laparoscópica. Y, por supuesto, la utilización de cirugía, la realidad mixta, que es la realidad aumentada y realidad virtual. Por supuesto, también necesitamos tener un inmediato control de cómo nos fue intraoperatorio, para ver si seguimos o no con la cirugía. Y después, igual que siempre, el follow-up, el seguimiento del paciente. ¿Qué pasa con el diagnóstico? El diagnóstico hoy tenemos realmente resonancia y tomografía de altísima calidad. En este nuevo prototipo de tomógrafo que ustedes están viendo acá, ustedes pueden ver en una patología diverticular, no sólo el colon, no sólo el divertículo, sino el divertículo abierto. O sea que realmente, hoy por hoy, podemos tener un diagnóstico más que preciso. Por otra parte, y simultáneamente, se está hablando de un concepto nuevo, nuevo de unos tres o cuatro años, que es el radiómex. Las imágenes son más que dibujos, sino que son data, tienen mucho dato. Y estos datos hacen que se puedan hacer, en el futuro cercano, se está trabajando y a través de la inteligencia artificial, se puede hacer no sólo el diagnóstico casi histopatológico de lo que estamos viendo en la imagen, sino también poder saber el pronóstico y el resultado de determinada terapéutica según la imagen, con los datos, no con la figura, sino con los datos de esa imagen. Segundo, bueno, elección de qué vamos a utilizar, si cirugía percutánea, cirugía laparoscópica, combinación, etcétera. Después, planificación. Acá ustedes ven, en un dibujo, en una imagen arriba del profesor Jacques Maresco, el profesor Jacques Maresco, en realidad, él es el ideario, el que ideó todo este concepto de cirugía mini-invasiva en su momento con el IRCAT y de cirugía guiada por imágenes con el IHU. Y ustedes ven cómo se puede planificar, por ejemplo, en este caso, una hepatectomía del paciente. Y abajo, ustedes pueden ver, en cirugía percutánea, como nosotros podemos decir por dónde vamos a ir a atacar, por dónde vamos a colocar las agujas antes de ir a hacerlo. El tema, tal vez, de los más complejos es la localización de nuestro objetivo. Para eso, en la actualidad, lo que más se utiliza es esto que usted está viendo acá, que es la fusión de imágenes. Fusionar imágenes de ecografía con tomografía y de tomografía con resonancia. ¿Por qué? Como ustedes pueden ver, principalmente arriba a la izquierda, ustedes pueden ver ahí que esta es una resonancia. En la resonancia se ven los dos tumores, pero en tomografía ven solamente uno. Y eso es algo que cada vez nos ocurre más. El tumor se puede ver en uno de los estudios, pero no en otro. Entonces, tenemos que fusionar las imágenes para poder sacar los mejores resultados. Un concepto más nuevo que esto y es desarrollado por uno de los miembros de nuestro equipo, que es el doctor Juan Verde, es el concepto de Surgeomics. Así como nosotros, recién les contaba, que estamos trabajando en Radiomics a nivel global en muchos centros, en el IHU estamos empezando a trabajar en un concepto nuevo y en la Fundación DICIM, un concepto nuevo que es la data, no las imágenes, la data, utilizarla para la terapéutica. Y es así que ustedes pueden ver acá como en un fantomas, un tumor que se ve por resonancia, pero esto es una tomografía del fantomas que no se ve, cuando uno utiliza la data, los números, no las imágenes, puede entre comillas localizarlo y verlo. Esto es un concepto totalmente nuevo, pero acostúmbrense, porque tanto esto como Radiomics lo van a escuchar cada vez más en los próximos años. Dentro de lo más fascinante de todo esto, son los sistemas de navegación. Acá, ustedes pueden ver, esto trabajó mucho nuestro ex-fellow acá y el fellow en Buenos Aires, Federico D'Abrie, que ahora volvió para Rosario, también miembro de la fundación, DICIM. Ustedes pueden ver acá el sistema de navegación como electromagnético, que uno marca el target, el objetivo, y va con la aguja, por ejemplo, para hacer una biopsia o una ablación. Sistemas más evolucionados, y este es un fantomas de un sistema más evolucionado, que es el equipo de Medtronic para realizar destrucción tumoral con ablación por microondas, y ustedes ven como no solo les marca en dos planos simultáneos cómo entra la aguja, sino que ustedes moviendo el transductor, pueden ver, y dicen, ahí me pasé, entonces retiran levemente y tienen la zona de ablación y el tumor está totalmente cubierto. Esto en un caso experimental, un caso en vivo, ustedes pueden ver cómo se utiliza esto por guía percutánea o en este momento usando ahí una vía translaparoscópica con transductor electromagnético y ecógrafo simultáneo translaparoscópico. Sistemas robóticos, hay otros sistemas que son sistemas robóticos, hasta ahora con algunos problemas, son más prototipos que otras cosas, pero es interesante y es la evolución, donde ustedes pueden, el sistema robótico directamente localiza la aguja, etcétera, y uno solamente introduce y después chequea, en este caso, con tomografía computada, el resultado final de su procedimiento. Otro de los sistemas, ya le hablé de electromecánicos, ya electromagnéticos, le hablé de robóticos, el tercer sistema es el óptico, esto es, ustedes están viendo acá en una planificación, dos días antes de una cirugía que realizamos, como estamos viendo cómo el sistema óptico nos permite introducir una aguja, en este caso, para hacer una ablación múltiple, y en este caso, otro sistema de ablación, otro sistema de navegación también óptico, el Cassination, en un caso clínico, un paciente con 13 patocarsinomas, dos de los cuales no se veían por imágenes y uno sí, donde ustedes estamos poniendo este sistema de navegación óptico, donde pudimos planificar previamente, y ahí estamos poniendo, y esto nos permite saber la angulación específica, después colocamos la aguja, y en este caso, chequeamos luego por ecografía dónde está la aguja, y fíjense que la aguja está exactamente en el centro de ese tumor de menos de un centímetro, esto es las ventajas de los sistemas de navegación actuales. Llegamos al tratamiento, y el tratamiento, claramente nos permite, en esta visión es de una publicación del profesor Jacques Marescó, donde ustedes pueden ver cómo la realidad aumentada nos permite localizar mejor los elementos, nos permite poder ver órganos macizos como si fueran transparentes, y poder ver ese tumor, y poder ver también claramente la vascularización del mismo. En cirugía también laparoscópica, los nuevos prototipos permiten también localizar las agujas, y permiten también volver transparentes, en forma selectiva, los diferentes órganos. Y en forma percutánea, esto es un paciente que estamos haciendo con el profesor Patrick Pesso, especialista de cirugía HPV, aquí en Estrasburgo, donde estamos localizando por ecografía más realidad aumentada, simultánea, estamos localizando un tumor, y a esto se le agrega, a la realidad aumentada, y a la realidad que estamos viendo que es la ecografía, se agrega un tercer componente que es una guía electromagnética, que la utilizamos para guiar nuestra aguja y poder destruir el tumor en forma percutánea. Cuando uno coloca varias agujas, y por ejemplo, en esto que estamos haciendo, que es electroforación irreversible, un equipo que es de Angiodinamics, donde hay que poner cuatro, cinco, seis agujas, y se utiliza para hígado, y se utiliza en algunos casos para páncreas, lo vamos a ver en la charla después del COFI, es de fundamental importancia la utilización de estas guías de navegación. Por último, en todo lo que es el control de resultados, bueno, saber cómo nos fue fundamental, y ahora estamos investigando qué utilizar. Estamos utilizando tomografía, elastografía por resonancia, por ecografía, Doppler, contraste ecográfico, y un concepto nuevo de Delta Radiomics, pero esto es un poquito más de superespecialistas, yo no les cuento mucho esto porque tampoco lo entiendo muy bien, pero es algo que pareciera que va a tener importancia, sobre todo en unos pocos años, el concepto de Delta Radiomics. Estamos probando con diferentes cosas, acá les muestro usando microscopía fluorescente con focal, esto es una nueva indicación, todavía está en experimentación, y fíjense qué interesante como podemos ver, hígado normal, el aro de ablación más caótico de células caóticas, y en la zona de ablación realmente sin ninguna vasculación y sin ninguna célula, es algo bastante interesante, esto hoy se utiliza para endoscopía, y entonces estamos viéndole otras nuevas futuras indicaciones. Es así que la cirugía abierta se complementa con la cirugía invasiva mínima, y cubriendo todo y ayudando en todo está la cirugía guiada por imágenes, que por supuesto trabaja más con la cirugía invasiva mínima, porque la cirugía invasiva mínima está ocupando cada vez más espacio. Hoy en la charla anterior hablaban, yo los escuchaba acá por vía satélite, y no sé, vía satélite que antiguo, por algo, por alguna cosa que se utilizará hoy, qué sé yo, por algo mágico, y decían acerca de, y Horacio Ramos Cosimi, que hola, te saludo, decía que el tema de cirugía abierta que hay que hacer, no, no te preocupes, hay que hacer cirugía laparoscópica de vesícula, y los casos que se compliquen, hay que hacer cirugía en menos, no hay que convertir a cirugía abierta, o sea que el concepto cambia también, los dogmas son para la fe, no son para la medicina que cambia, por lo tanto, hay que ser amplio y cambiar, algunos ejemplos, rápido Mariano, porque me estoy yendo un poquito de tiempo, te pido disculpas, algunos ejemplos donde se utilizan, por ejemplo, en técnicas clásicas, pero para pacientes más complejos, por ejemplo, acá estamos trabajando en una colección sufrénica, complejas, esto es en un animal, utilizando vía de navegación, estas colecciones que están por arriba del hígado, al lado del diafragma, son muy complejas, porque si pasamos a través del tórax, realmente podemos contaminar el tórax y es algo muy muy complejo, con estas guías de navegación, fíjense, ustedes pueden planificar y ver, fíjense que llego hasta la colección pasando por el hígado o no pasando por el tórax, y cuando lo van a probar, fíjense cómo está avanzando la aguja, parece que nos metemos en tórax, pero en realidad nos metemos abajo del tórax para el drenaje, esta es la ventaja de estos procedimientos, o por ejemplo, en este caso clínico, en estos casos experimental y clínico, este es experimental, donde estamos tratando un tumor con electroforación irreversible, que se llama IARI esto, fíjense, ponemos múltiples agujas y las chequeamos perfectamente con estos sistemas de navegación, o en este caso clínico, donde ustedes pueden ver cómo se va metiendo la aguja y llega hasta el tumor, sabiendo que no estamos atravesando ningún elemento que no quisiéramos atravesar, y para eso se utilizan estos quirófanos híbridos que yo les contaba plenamente. En un caso clínico también, por ejemplo, un clásico drenaje percutáneo de viabilidad, pero en un caso muy, pero muy complejo, no tiene sentido explicarlo ahora, pero ahí usamos una tomografía, y fíjense que el tomógrafo de estos quirófanos híbridos, lo que se mueve es el tomógrafo, no es la camilla, después lo que hacemos es giramos al paciente, sacamos el tomógrafo que queda en la pared entre los dos quirófanos, entre los dos quirófanos híbridos, para poder usar de un lado o del otro, y ustedes giran al paciente con el sistema óptico, van a buscar específicamente la rama que quieren ir a drenar en forma percutánea, buscan la rama, acá la están viendo y dicen, bueno, tampoco era para tanto, pero el problema de este paciente en una visión más lateral es que tenía una doble viabilidad anterior y una doble viabilidad posterior. Y el problema estaba en la vía viabilidad posterior. Esto, sin esa tecnología, es realmente casi imposible de realizar y de tratar. Y estas son las imágenes finales antes de retirar todos los catéteres con el problema resuelto. Pero lo más interesante es que todas estas combinaciones nos permiten crear nuevas técnicas quirúrgicas. es así como que en la cirugía fíjense aquí nosotros podemos hacer pinchar un vaso podemos en forma percutánea podemos cerrar ese vaso con sistema de puntos percutáneos después esta es una porta hacer lo mismo con una suprapática donde cerramos la misma suprapática y después vamos a hacer la cirugía laparoscópica y fíjense el cambio de color donde claramente uno sabe y lo único que queda es la resección porque ya hizo el control de los vasos antes de llegar a la cirugía esto ustedes pueden ver perfectamente en esta en esta visión directa tomografía laparoscópica y con verde indocianina como se ve a los costados el hígado normal y en el medio el hígado sin vascularización que es el que vamos a remover ya sin importarnos el control de los vasos porque ya fue hecho justo antes de empezar la parte laparoscópica por vía percutánea también podemos hacer por vía la percutánea más ecoendoscópica acá estamos haciendo un nuevo procedimiento que es poder hacer la portografía y tapar la porta selectivamente desde ecoendoscopía esto no lo hagan en su casa porque todavía lo estamos usando en animales tenemos que probar si realmente sirve o no pero que es interesante y estos son nuevos procedimientos que en realidad no son nuevos porque ya en la Argentina hace bastante Clayman lo público que es todo lo que es la ablación de la vesícula por dentro la diferencia es que ahora tenemos más tecnología entonces podemos cerrar el cístico con bipolar endoscópico y electrofulguramos la mucosa con argón endoscópico y esto nos permite poder hacer procedimientos realmente nuevos y muy interesantes para ir terminando entonces todo esto es interesante fantástico pero es realmente un progreso o esto es marketing bueno es interesante esta discusión yo voy a usar dos parámetros voy a hacer un parámetro con la aviación donde esto ya algunos lo han escuchado alguna vez de una charla mía esto es no hay nada más seguro que la aviación la posibilidad en los 80 de morirse por un accidente de avión era de 10 por millón muy seguro mucho más seguro que un auto pero en la actualidad ha bajado a 1 por millón algo que parecía imposible se pudo demostrar que se podía obtener aún más seguridad y esto es debido a dos elementos uno a más entrenamiento de los pilotos en simuladores por eso se hablaba de los simuladores antes en la charla anterior los simuladores es algo fundamental no para enseñar cirugía porque ya se va a enseñar en la vida diaria pero para enseñar la manualidad hoy aprender la manualidad en un paciente no sólo es éticamente cuestionable sino que también es antieconómico y por otro es la tecnología la tecnología en la cabina del avión por lo tanto la tecnología no sólo es atractiva sino que da seguridad a nuestros pacientes que es lo fundamental pero la otra cosa con la cual estoy tratando de documentar que la tecnología es importante es este estudio es un estudio muy sencillo hecho por nuestro ex fellow en Buenos Aires y aquí el doctor Federico D'Abrie que fue él lo presentó y lo presentamos en Seiges este año y que fue elegido entre mil y pico de trabajos en los 13 mejores para investigación este trabajo tan sencillo que fue elegido para mí es fundamental este trabajo lo que hizo fue agarró un fantomas agarró un target un objetivo para pinchar y le dio a gente sin ninguna experiencia y a expertos un ecógrafo y una aguja y a ver si podía poner la aguja en el centro de la lesión y les tomó el tiempo las veces que les llevaba a hacer esto y que tan cerca del centro dejaba esa aguja y después hizo lo mismo con los mismos expertos y los mismos que no tenían experiencia con guía electromagnética les comento algo la gente que no tenía ninguna experiencia los principiantes totalmente principiantes con guía electromagnética tuvieron mejor resultado que los expertos con la vía clásica que usamos hace 20 años gracias a Dios los expertos con guía electromagnética no fue mejor que los principiantes con guía electromagnética yo creo que esta parte del trabajo la hizo Federico de Abril para que yo no lo echara pero ¿qué quiere decir con esto? que la tecnología equipara equipara la experiencia la experiencia ahora va a ser determinante para determinar cuando hacemos algo o qué hacemos si tenemos una complicación pero no para hacer el procedimiento en sí mismo y eso es fundamental y es fantástico para nuestros pacientes sobre todo porque antes nos pedían calidad y seguridad en nuestras prácticas pero ahora nos piden que además cuidemos los costos y tengamos buenos resultados ustedes van a decir pero ¿qué costos con todo esto? son millones cuando uno analiza las complicaciones los gastos no son tantos y fíjense que la cosa otra cosa es que hace falta tecnología para los resultados pero no es suficiente es fundamental el trabajo en equipo el trabajo en equipo siempre ha sido importante pero ahora es fundamental en equipos de alta performance donde no tenemos que tener líderes y el resto seguidores lo que tenemos que tener es líderes y acompañantes que discutan digan que no bueno para eso yo les puedo decir el grupo en el cual yo trabajo está lleno de seguidores y líderes en diferentes momentos porque no hay una cosa que yo diga que no me discutan y eso es fantástico eso es fantástico saber decir que no saber no seguir con un criterio mesiánico sino con un criterio donde los líderes sean no autoritarios sino que sepan escuchar sepan cambiar etcétera en esta jornada que ustedes están viviendo ahora espero que les estén pasando bien mis ideas creo que la mitad quedaron y la otra mitad me las cambiaron todas y yo creo que eso ha sido y va a ser espectacular para estas jornadas ¿por qué? porque un equipo de alta performance con un liderazgo moderno va a defender como una oportunidad la diversidad el que piensa diferente si todos pensamos los mismos nos vamos a llevar bárbaro pero en 20 años vamos a hacer lo mismo y eso estamos condenados a morir lo que tenemos que hacer es la diversidad porque en la diversidad está la innovación y la innovación es la primera fase de la tecnología que como les dije es lo que está manejando este momento el mundo de la cirugía la diversidad el trabajo en equipo el entrenamiento y la tecnología hacen al cirujano moderno y es así que Sir Ken Robinson dice lo que determina nuestra vida no es lo que nos pasa sino lo que hacemos nosotros con lo que nos pasa porque las oportunidades están adentro no están afuera no hay que irse del país no hay que irse hay que pensar en cambiar y si el líder que tenemos en nuestro medio de trabajo no nos da respuesta cambiemos o sea no hay que estar toda la vida en el mismo lugar si se puede fenómeno y si no hay que cambiar y cuál es el futuro para terminar el futuro del futuro bueno no solamente ver las imágenes y poder ver las imágenes adentro de los órganos como les estuve contando ahora sino poder poder trabajar en tiempo real con los movimientos no sólo de respiración sino los movimientos que el órgano tiene por la presión por ejemplo de una aguja o por la presión de el movimiento que uno hace con los grasper en cirugía laparoscópica o robótica es así que uno pueda y los colores perdón Mariano pareciera que son de Boca Juniors en este momento de la final de la Copa Libertadores pero te puedo asegurar que esto estaba así lo quise cambiar pero no pude y ustedes ven que se está trabajando ahora en realidad aumentada dinámica esto es algo totalmente nuevo esto falta todavía pero esto va a determinar una total revolución y va a hacer que la cirugía robótica junto a estas imágenes más el GPS virtual más la inteligencia artificial sean mandatorias para un futuro en la cirugía y en eso esto que les estoy contando les voy a contar que es esto que no estamos haciendo nosotros pero siendo la gente del IRCAT y del IHU acá otros grupos de trabajo que es agregar inteligencia artificial a las imágenes por ejemplo de cirugía laparoscópica dividir las cosas y que por ejemplo el aparato en un momento nos diga si usted sigue por acá puede tener una lesión quirúrgica puede tener tal problema y si ustedes siguen adelante porque creen que siguen les dice una especie de recalculando como el GPS del auto pero explicando un poquito más las cosas para terminar dos slides son dos cosas lo que hacen a los cirujanos la actualización de conocimiento y el criterio médico ustedes tienen un cirujano con criterios actualizados y criterios y buen criterio médico tiene muy buen cirujano este cirujano es fundamental para operar cosas donde el conocimiento actualizado es fundamental y por supuesto criterio médico en la cirugía rectal en la cirugía hepática donde el conocimiento último del pre-intriposo operatorio pueden hacer que cambie el resultado de la cirugía que ustedes van a hacer después están los cirujanos buenos que son los cirujanos que no tienen un gran conocimiento y gran actualización pero tienen criterio médico estos cirujanos son los cirujanos que van a poder poder operar cosas sencillas y las van a operar muy bien y con muy buen resultado después están tal vez los peores los cirujanos peligrosos que están muy actualizados pero que no tienen criterio es el cirujano que leyó a la mañana en un journal extraño que aparecen ahora en PADMED de que si cortan la pierna derecha baja la glucemia y llega y le dice al residente traeme los diabéticos que vamos a hacer una nueva técnica y por último el cirujano que realmente es malo es pobre que es el cirujano donde no tiene ni criterio ni se actualiza como yo soy un poco vidente yo sé que todos los que están ahí sobre todo los que están adelante están poniendo nombres de médicos que conocen en cada uno de los cuatro subítems estoy seguro pero también como soy vidente sé que todo el auditorio y ustedes también los que están adelante se pusieron en la en la alguna de las dos columnas de la derecha que es algo humano y todos lo hacemos ahora la pregunta es ¿y es posible también mejorar el criterio médico? o eso se viene es como como uno tiene ojos azules o ojos negros o se puede cambiar claramente se puede mejorar el criterio médico la diferencia es que la actualización de conocimiento ustedes pueden hacerlo con un curso como el de hoy pero no pueden mejorar el criterio médico en un curso aunque sea de una semana usted tiene que estar al lado de gente que tenga criterio médico y ese va a ser el próximo desafío de la cirugía en los próximos años que la gente se pueda formar con líderes con maestros que tengan criterio médico y puedan demostrar y pasar ese criterio médico en un lapso de tiempo lo más corto posible a su gente termino con esto que es una frase de Carlos Pellegrini que dice que él dice la frase esta tan famosa de Darwin que no son los más fuertes las especies que sobreviven no son los más inteligentes los que sobreviven sino los que más se adaptan al cambio él dice no sólo sirve para la evolución de las especies sino también para nuestra actual situación y estoy totalmente de acuerdo pido disculpas por el tiempo y a los que les guste visitar Francia y Estrasburgo una ciudad por demás fantástica en septiembre del 2019 hacemos toda una semana de un curso práctico en cirugía guiada por imágenes muchísimas gracias bueno muchas gracias Mariano ¿alguna pregunta del auditorio? ¿comentarios? no, no creo que todos tienen ahí me digan muy buena la charla son cosas a la que apuntamos todos y ojalá algún día pueda llegarse a hacer en el país por ahora todavía y aunque aún los que trabajamos no tanto en el interior como nuestro amigo Cosimi tenemos todavía alguna resistencia a hacer por ejemplo un simple drenaje percutáneo de vía biliar es increíble pero aún tenemos como le decía el doctor Lada hoy temprano algunos dinosaurios que hay que cambiar nada más bueno yo no estoy tan lejos pero estoy en el conurbano y veo estas imágenes esta conferencia muy buena Mariano y me llevó a la temporada me gustó el concepto temporada para la vida de mi temporada infantil y donde uno veía ciencia ficción por la televisión ¿no? y es cuestión de tiempo yo creo que la tecnología hace avanzar a la tecnología y la ciencia hace avanzar a la tecnología y viceversa el concepto de adaptación en el medio en que uno está es algo que hay que incorporarlo no hay que aspirar a lo que uno ve todo el tiempo hay que ver donde uno está reubicarse recalcular plantearse un objetivo y formarse y capacitarse en función de eso adaptarse y recalcular todo el tiempo porque la era actual con la velocidad a la que va nos lleva a eso a recalcular todo el tiempo y empezar a formar mucho ese criterio médico que es lo que nos va a hacer el pilar creo en el ejercicio profesional Marquitos bueno ante todo gracias por la invitación felicitar a Mariano por la charla y recalcar cosas que bueno difícil agregar cosas a lo que dijo Mariano pero sobre todo recalcar el trabajo en equipo de todo un equipo médico que especialistas en imágenes en radiología intervencionista cirujanos endoscopistas creo que así se forman equipos que puedan llegar a trabajar en este nivel y fundamental buscar los líderes sobre todo para la gente joven que está acá buscar los líderes que los formen con todo esto que dijo Mariano criterio que lo adapten a los cambios ¿sí? y eso me parece que es lo más importante para que quede de lo que se viene de la cirugía como dijo Mariano así que bueno yo tuve la posibilidad de ir al IHU vi cómo se trabaja es algo increíble lo que hay ahí y realmente cuando uno vuelve acá dan ganas de que se trabaje así entonces hay que buscar este tipo de líderes que te den la posibilidad de conocer este tipo de cosas y uno así puede crecer y formarse como tendríamos que formarnos dentro de 5 o 6 o 10 años aquí creo que es lo más importante de todo esto aparte de todo lo que es la tecnología ¿verdad? nada más Paul querías hacer un comentario el doctor Lada si hay algún micrófono gracias Mariano te felicito por la charla es verdad lo que dijo Gary pero en una ciudad tan hermosa donde viví con donde estás ahora Mariano te envidio viví casi 3 años y en esa época había líderes como ahora hay líderes en otro tiempo de todos modos creo que el problema además del líder es la mente lo que tiene que cambiar la mente no solamente la tecnología porque tenemos que estar abiertos en mente y ese es el concepto el concepto es saber recibir la información procesarla la tecnología aprenderla procesarla es cierto lo que dice Gary que al dinosaurio no lo vas a poder cambiar pero hay dinosaurios como yo que ya hemos abierto la mente que son dos cosas diferentes entonces ese es el punto tener dinosaurios que cambien la mente si no tenés abierta la mente para un dinosaurio no va a poder va a seguir comiendo vegetales entonces ese es el punto me parece que lo expresó muy bien la doctora recién adaptarse a los cambios y si uno no tiene abierta la mente no va a poder aceptar los cambios y no va a perder el liderazgo tampoco porque la gente joven te ve que vas aceptando los cambios y te vas adaptando y fundamentalmente vas haciendo con ellos entonces creo que ahí está el punto que me parece a mí más importante para la convivencia que varias veces vos lo dijiste en varias charlas atrás cómo adaptarse a los milenios cómo adaptarse a las generaciones entonces ese punto es solamente mental gracias Mariano algún comentario primero gracias a todos estoy totalmente de acuerdo con todo lo que han dicho y con respecto a lo que dijo Paul hola Paul a ver un grupo de argentinos estamos trabajando en la Argentina y en Estrasburgo tal vez el centro más importante en el mundo en todo lo que es cirugía agrada por imágenes y somos un grupo de argentinos que no es que nos mudamos sino que estamos trabajando en ambos lados qué significa esto y esto va para los más jóvenes que se puede pero se puede realmente y que no depende como dijo Paul también exacto de los demás depende de uno mismo a mí me gusta mucho un neurobiólogo chileno que se llama Humberto Maturana y él dice el futuro de la humanidad no son los jóvenes son los grandes con los cuales los jóvenes conviven porque junto a ellos se van a moldear qué significa esto que cuando un grande dice a un joven el futuro es tuyo tenés que cambiar la estructura porque le está diciendo en realidad en los subtítulos abajo mira yo tengo el presente lo tengo cubierto yo ya estoy bien tengo mi posición arreglate como puedas eso le está diciendo o sea qué quiero decirles con esto es no bajar los brazos saber que se puede cambiar se puede hacer las cosas y trabajar bien en la Argentina en nuestros países limítrofes en América Latina se puede trabajar y se trabaja bien en muchos lugares a veces sin recursos pero son dos cosas que no van de la no es que porque tengamos los recursos vamos a trabajar bien no tenemos que trabajar bien y insistir en tener los recursos hay una cierta falencia de los cirujanos en esto porque nos han enseñado que somos los reyes de la creación y somos unos reyes sin reinado sin tierra ¿por qué? porque nada depende de nosotros en nuestro medio en realidad pero fíjense que cuando hay que dar un antibiótico a un paciente nadie se pone a ver si el antibiótico es más caro o es más barato se busca el antibiótico que hace falta cueste lo que cueste cuando hay que dar una droga oncológica se da la droga oncológica pero muchas veces cuando hay que determinar cierta tecnología en cirugía no pero ¿por qué no? porque hay un concepto global que bueno también lo podemos hacer con bisturí con fuerza y con ganas y los resultados son más o menos lo mismo y no es cierto yo les mostré en números pero hay esto es nada hay muchísima data hoy para demostrar que la tecnología salva vidas que es es realmente un costo agregado para la salud no utilizar tecnología hoy entonces hay que utilizarla y hay que pelear para conseguirla hay que saber que necesitamos de nuestros puestos de liderazgo los que somos más grandes acompañados por los más jóvenes esto no es algo que tengan que hacer o unos o los otros hay que hacer todo el equipo de salud juntos no tiene mucho que ver con la charla previa que les conté pero creo que sí tiene que ver creo que es fundamental principalmente es que en nuestro medio se puede hacer no tendremos un quirófano híbrido de 20 millones de dólares pero para muchas cosas no hace falta para muchas cosas tener un poco menos de tecnología pero el concepto se puede hacer no es tan caro gracias Mariano la teleconferencia ablación tumoral en hígado y la pregunta el fin de la cirugía lo va a hacer Mariano Jiménez y nos va a acompañar en el panel el doctor Juan O'Connor está presente Juan no recuerdo haberlo visto también nos van a acompañar cirujanos con gran experiencia en cirugía hepática como el doctor Pablo Barros Oscar Andriani y Ricardo Odi muchas gracias por estar aquí vamos a escuchar a Mariano y luego vamos a a debatir sobre los conceptos que Mariano abierta Mariano ¿estás preparado? no te escuchamos en este momento ahora perfecto ahí ahí me escuchan bien ahí te escuchamos perfecto bueno gracias Edgardo gracias Jorge bueno gracias a los invitados es fantástico porque hablo de algo que pongo el fin de la cirugía y de los cuatro invitados tres son cirujanos HPV lo cual es prácticamente un pelotón de fusilamiento pero va a estar espero que vamos a poder discutir un poquito después vuelvo a agradecer a todos los que han hecho esto posible agradecer al profesor Song que esta tarde va a dar dos conferencias el profesor Song es una leyenda viviente de lo que es mini invasiva es una persona de las personas que yo conozco con más experiencia es un Horacio de Agostino asiático realmente un placer esta tarde va a ser escucharlo y gracias a todos a todos los que han venido para participar y a todos los que han venido para asistir y he visto en las fotos que me fueron mandando tantas caras conocidas tanta tanta gente que uno quiere tanto que bueno realmente es un placer vamos a hablar de de hablación tumoral bueno hoy les le estuve contando en la charla anterior cuál es la 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 experiencia nuestra en todo lo que es utilización de quirófanos híbridos en el grupo nuestro y mucho de lo que voy a decir bueno lo sabe muy bien Edgardo porque hemos trabajado muchísimo juntos aquí entre entre el grupo argentino que estamos allá y acá simultáneamente es el tema de la poder utilizar los quirófanos híbridos la posibilidad de poder tener un piso todo para pacientes y el misma tecnología que están viendo ustedes ahora el mismo la misma tecnología pero en otro piso en el tercer piso la misma para enseñanza y para investigación en animales vamos a hablar un poquitito de qué posibilidades tenemos en hablación tumoral ya no sirve más el concepto de decir bueno vamos a hacer radiofrecuencia de hecho en la actualidad en hígado radiofrecuencia se utiliza en el 10% de los casos en el 80 y pico se utiliza microondas y en un porcentaje más chico se utiliza electroforación irreversible la destrucción tumoral puede ser por calor y esto lo hace la radiofrecuencia microondas el láser y el HIFU que es externo se puede hacer por frío como es la crioblación o se puede hacer por electricidad como es la electroforación irreversible yo voy a hablar específicamente por un tema de tiempo de la que más se utiliza en hígado que es radiofrecuencia microondas y electroforación irreversible el láser y el HIFU todavía falta data para poder hablar de su utilidad en hígado y la crioblación se utiliza en oriente principalmente en Corea del Sur y Japón para hígado pero en Occidente se utiliza específicamente para riñón por lo tanto tampoco voy a hablar de crioblación hoy en las tres que voy a hablar tenemos interesante experiencia en la ablación por radiofrecuencia bueno la idea un poco es el movimiento de 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 las moléculas que y esto va produciendo calentamiento de las moléculas de agua específicamente que son las que van a destruir el tumor cuando estén por arriba de 60 y por debajo de 90 95 grados menos de 60 65 grados no produce muerte celular y más allá de los 90 95 grados lo que produce es carbonización la máquina interpreta que ya terminó y y no es así salvo en 2 milímetros alrededor de la aguja por eso hay varios sistemas para para no llegar a esas temperaturas depende de la máquina que uno utilice el microondas en realidad no utiliza una aguja sino en sentido estricto lo que es es una antena parecido al funcionamiento del microondas que uno tiene en la cocina de su casa produce movimiento de las de las moléculas de agua y ese movimiento es el que produce el calor que destruye el tumor es más rápido es más efectivo no tiene implicancia que un vaso esté cerca porque si está cerca lo destruye igual pero también tiene juntamente por todo esto tiene más complicaciones las microondas o sea es más efectivo es la que utiliza en la actualidad y la que tiene más resultados oncológicos pero también tienen un poco más de complicaciones y por último es esto la electroforación irreversibles son pulsos de electricidad entre 1500 y 3000 voltios enfocados entre o dos agujas de dos a seis agujas ahora en 2019 va a salir un nuevo prototipo de un nuevo aguja de angiodinamis que es la única empresa que tiene electroforación irreversible por el momento que va a tener todo en una sola aguja pero por el momento no la hemos probado solamente hemos trabajado en animales y en humanos con electroforación irreversible con el método clásico generalmente son cuatro las agujas que se colocan las diferentes posibilidades para poder hacer la ablación percutáneo laparotómico laparoscópico y una que está todavía en el terreno de la investigación que es por ecoendoscopía acá hemos hecho en animales en ecoendoscopía en Estrasburgo en el IHU y es interesante pero es demasiado rápido y solamente radiofrecuencia es demasiado rápido para que para que me convenza creo que falta un tiempo para para electro ecoendoscopía y se va a utilizar en un futuro específicamente para páncreas y lóbulo izquierdo hepático y los que más se utilizan en la actualidad es laparoscópico y percutáneo y laparotómico como complemento dentro de una cirugía receptiva ¿cuál es la racionalidad de utilizar ablación? bueno en hepatocarcinoma voy a hablar específicamente de hepatocarcinoma y metástasis de cáncer colorectal en hepatocarcinoma perdón múltiples estudios ya de hace unos años han observado que los el problema que tienen los hepatocarcinomas que tienen tumores satélites en el mismo segmento pero cuando este tumor tiene menos de 3 centímetros sobre todo menos de 2,5 centímetros la posibilidad de que haya una una tumor satélite y ese tumor satélite esté más allá del centímetro es realmente excepcional esto es lo que hace que es racional utilizar algo que destruye el tumor y no destruir o sacar todo el segmento en hepatocarcinomas de 3 centímetros o menos ¿cuál es la racionalidad del uso de la ablación en metástasis de cáncer colorectal? bueno tomando un trabajo de un grupo quirúrgico donde habla de cirugía no de ablación dice lo que es mandatorio para la evolución de las metástasis de cáncer colorectal es la biología del tumor más allá de un milímetro más o menos de la resección del margen es más hay que sacar totalmente el tumor dicen pero es innecesario sacrificar parénchima funcional sobre todo porque la posibilidad de que haya que hacer nuevas cirugías son relativamente grandes es más dice que sacar parénchima funcional no solo es innecesario sino que potencialmente producirá más estrés quirúrgico y podría producir una serie de complicaciones incluso algún tipo de compromiso inmunológico cuando se hablaba de ablación muchas veces decía pero se está dejando tejido muerto adentro está dejando que no se remueve bueno hay dos premios nobeles uno de un médico que nosotros trabajamos un fisiólogo que nosotros tenemos el honor de trabajar acá en Estrasburgo en el instituto UCIAS de la universidad de Estrasburgo que es premio nobel de hace unos 4 o 5 años donde ganó un premio nobel en el estudio de esto más el premio nobel de este año de medicina es acerca de que aparentemente la destrucción tumoral y que no remover eso y dejar ese tejido no funcionante tumoral podría producir algún tipo de respuesta inmunológica que podría ser hasta beneficiosa pero eso falta todavía investigar bastante al respecto hay algunos detalles técnicos también importantes cuando nosotros decimos bueno los resultados de la cirugía cuando cuando le hacemos la ablación en un caso sencillo como este es fácil verlo es fácil colocar la aguja y es fácil realizar la ablación tumoral pero lamentablemente o por suerte cada vez nos encontramos con tumores más pequeños para tratar diagnosticados más más tempranamente pero el problema que tenemos es un caso que hicimos en conjunto con el doctor Oscar Andriani el problema que tenemos que a veces se ve por resonancia pero no se ve por tomografía o ecografía o se ve por tomografía pero se ve por tomografía con contraste pero no con tomografía sin contraste entonces muchas veces tenemos que hacer la ablación tumoral a ciegas y esto por supuesto disminuye los éxitos es así que nos hemos obligado a hacer técnicas ingeniosas pero que no son perfectas por ejemplo en este paciente donde se veía el tumor pequeño pero solamente con contraste le ponemos una marca un fiducial para después poder ir apuntarle a ese fiducial y saber que si ese marcador está cerca del tumor si vamos y destruimos eso vamos a destruir también el tumor esto esto requiere de bastante técnica y requiere bastante tiempo y por supuesto uno sigue haciendo el procedimiento a ciegas mejor pero a ciegas y eso también impacta en los resultados la segunda cosa que impacta en los resultados es que en la actualidad muchas veces yo les diría que en el mundo está cambiando eso pero en Argentina todavía se espera un mes o un mes y medio para ver el resultado de la ablación ¿por qué? porque la ablación en general se hace con calor esto produce un edema alrededor y en el primer mes es muy difícil saber si lo que uno está viendo es edema o es tumor residual entonces hay que esperar que pase eso y ahí hace el estudio la resonancia en hígado es lo mejor para hacer follow up mejor que la tomografía computada entonces el otro requisito sería uno poder ver el tumor cuando hacemos la ablación y el otro podía hacer un procedimiento para poder guiar la aguja para que vaya directamente y eso lo vimos en la charla anterior y lo tercero es poder tener un control inmediato de resultados por otra parte ahora tenemos más tecnología por supuesto en Argentina todavía no tenemos esta tecnología pero tenemos mucha y ahora vamos a tener dentro de pocos sistemas de navegación de los que estamos usando acá los vamos a tener en nuestro centro y nuestras posibilidades en Buenos Aires es así que nosotros podemos y sabemos que muchas veces sobre todo cuando utilizamos radiofrecuencia es útil colocar varias agujas simultáneas dos agujas de radiofrecuencia o tres agujas simultáneas y eso y eso mejora los resultados entonces hoy por hoy cuando tratamos un paciente con una ablación vamos a hacer una ablación tumoral tenemos cinco pasos diagnóstico y planificación tenemos localización del target de lo que vamos a atacar elegir qué sistema de ablación hoy por hoy decir como sinónimo ablación y radiofrecuencia atrasa cinco años entonces resultados no van a ser los esperados tercero cuarto poner la aguja en el lugar exacto con una guía que nos permita colocar la aguja en el lugar y tener un inmediato control de resultados todo esto hoy es posible con la tecnología actual es así que diagnóstico y planificación bueno esto es un trabajo de doctor Luke Soler y profesor Jacques Maresco donde uno puede localizar los tumores puede decidir hacer una segmentectomía una resección etcétera y el otro si quiere uno hacer una una ablación perfectamente puede planificar puede decidir por dónde va a entrar puede decidir por qué ángulo va a ser y esto hoy se puede uno puede mandar los datos de la tomografía y se manda este resultado en cualquier lugar del mundo o sea que esto es algo que se puede planificar y planificar bien segundo la localización del objetivo eso se hace claramente con en la actualidad con fusión de imágenes fusionando imágenes o de resonancia con tomografía o de tomografía con ecografía esto está disponible en nuestro medio para poder hacerlo y esto mejora los resultados también los sistemas de navegación hoy permiten en el momento que uno va a hacer el procedimiento esto es un una experimentación en animal donde estamos utilizando este sistema de navegación como 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 planificación y como localización de nuestro específicamente de nuestro objetivo para hacer la ablación tumoral y después por último también la utilización de realidad aumentada que nos permite perfectamente poder utilizar la combinación de todo poder utilizar las vías convencionales más realidad aumentada más guías de navegación todo esto es un paciente que hicimos en conjunto con el doctor Patrick Pesso aquí en Estrasburgo uno de los que hicimos en conjunto los dos también hay procedimientos más nuevos todavía en experimentación que permiten por la paroscopía y la paroscopía 3D poder ver adentro de los órganos y ver el tumor ver los vasos etcétera con sistemas de navegación que sean dinámicos que cuando se mueva el hígado uno durante la paroscopía uno pueda reorientar la realidad aumentada bueno es poco lo mismo voy rápido porque me parece que lo más interesante va a ser la discusión posterior acerca de qué sistema de ablación utilizamos cuándo usamos microondas y cuándo usamos radiofrecuencia en este trabajo tal vez sea muy interesante es uno de los más interesantes del 2016 ya un poco viejo pero es interesante porque es un un metanálisis que compara radiofrecuencia y microondas específicamente en hepatocarcinoma pero es asimilable también a metanálisis cáncer ocorrectal y la idea es en tumores muy chicos menores a 2-2 centímetros y medio lejos de un vaso periférico uno puede utilizar radiofrecuencia porque va a tener buen resultado va a ser relativamente rápido y no va a tener grandes complicaciones pero un tumor más grande un tumor que esté más cerca de un vaso periférico etcétera hay que utilizar directamente microondas no hay que utilizar más radiofrecuencia porque los resultados son totalmente diferentes y mejores ¿cuándo usar electroforación irreversible? la electroforación irreversible tiene varias cosas buenas es que destruye por electricidad el tumor pero no destruye los endotelios entonces no destruye el conducto de Wilson en el páncreas no destruye la vía biliar no destruye los vasos ni produce trombosis en general pero tiene un inconveniente dos uno es que requiere poner múltiples agujas en lugares muy específicos es técnicamente muy difícil de realizar y y es más caro bastante más caro justamente por la cantidad de agujas que se deben utilizar pero en este trabajo del grupo de Jarnagin en 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 ellos demostraron que la utilización de electroforación irreversible fue efectiva en su medio y utilizada en pacientes complejos por ejemplo específicamente estamos hablando de hígado cerca del hilio hepático algo que teníamos vedado nosotros cerca del duodeno etcétera uno puede directamente poner estas agujas destruir el tumor y no destruye los elementos que uno no quiere tocar las ramas principales de la porta las ramas principales de la arteria de la vena suprapática o la vía biliar es así que nosotros podríamos decir que chequeando los tres radiofrecuencias microondas electroforación irreversible en tumores pequeños alejados radiofrecuencias en tumores más grandes entre dos y tres centímetros o cerca de un vaso periférico que no nos interesa trombosar que se trombose o no pero si queremos ser efectivos microondas la mayoría de nuestros pacientes o en tumor cerca de estructuras que debemos cuidar la electroforación irreversible acerca de la colocación de las agujas la colocación de las agujas y acá estamos colocando en una experimentación en animales con el angiodinámico con electroforación irreversible hay que poner cuatro agujas que tienen que estar a no más de dos centímetros ni menos de dos centímetros una de cada una y para esto y esto es muy útil en páncreas lo estamos utilizando aquí en páncreas en pacientes borderline que fracasó que no pueden operarse resecarse por problemas específicos locales de páncreas pero que podrían reducirse y hacerse dono para que tectomía se le hace quimioterapia la quimioterapia si no resulta ahí se hace electroforación irreversible y la sobrevida a largo plazo a plazo intermedio porque no hay grandes experiencias a largo plazo pero si a tres años es la misma que duodenopancatectomía en pacientes que van directamente a duodenopancatectomía o sea que es bastante interesante utilizamos guías de electromagnéticas esto lo vimos en la charla anterior con modelos fijos o electromagnética con modelos a tiempo real donde uno puede perfectamente ver en diferentes ángulos este es el equipo de Medtronic para microondas con guía electromagnética que uno permite ver en diferentes ángulos como va entrando la aguja e incluso uno puede ver en rojo el área de ablación para ver si está realmente cubierto todo el tumor esto es se utiliza o se puede utilizar por vía percutánea vía abierta o en este caso es vía translaparoscópica sistema óptico ya lo vimos hoy en un paciente con 13 patocarsinomas se coloca el sistema de navegación planificación y navegación óptico para colocar la aguja con el ángulo y la profundidad requerida esto se puede hacer por robot o se puede hacer manual y ustedes ven el control por ecografía en este caso este paciente tenía una que se veía que era esta y dos que no se veían por ecografía ni por tomografía usamos fusión desde resonancia al aparato y se puede hacer haciendo una resonancia previa se utiliza en el momento acá en realidad se utiliza todo junto porque los quirófanos híbridos tienen tomógrafo resonador y todo en el mismo quirófano pero se podría utilizar una resonancia del día previo por ejemplo inmediato control de resultados estamos evaluando diferentes cosas estamos evaluando ecografía elastografía resonancia y contraste endovenoso para ecografía posiblemente el contraste endovenoso más la elastografía sea lo mejor véanse en este tumor que ablacionamos pero que en el Doppler se ve que había un vaso cerca con radiofrecuencia quedó un pedazo sin ablacionar por la elastografía y tuvimos que agregar microondas que es lo que tendríamos que haber hecho desde un comienzo cuando uno ve qué pasa con los datos y acá estoy contando voy a contar dos trabajos nuevos de gente que no es pro pro ablación y de grupos eminentemente quirúrgicos este es el grupo de Nick Bottey de MD Anderson el grupo quirúrgico cuando ellos ven los tumores hepatocarcinomas entre 21 y 3 centímetros 21 milímetros y 30 milímetros ellos vieron que no hubo diferencia significativa entre radiofrecuencia y cirugía por supuesto el trasplante fue mejor pero el mismo grupo cuando analiza mayor de 3 centímetros incluso de 31 a 35 milímetros ahí si hubo diferencia y posiblemente sea por ese trabajo de Sasaki que les conté al principio donde están los tumores satélites por otra parte el otro grupo que tampoco quiere mucho la ablación que es el grupo Daniel Cherquid con Denis Castan René Adam etcétera cuando ellos hablan de cirugía dicen que cuando hicieron cirugía sola o cirugía más ablación que no pudieron sacar del lado contralateral la sobrevida fue la misma o sea que los mismos grupos por ejemplo el trabajo ahora de Daniel Cherquí cuando usaron una cosa y otra habla a favor de la resección pero cuando está hablando a favor de la resección con ablación dice que los resultados fueron iguales es interesante pero hay un tema que es más importante cuando se están comparando ahora hoy 2018 ablación versus resección se compara principalmente radiofrecuencia versus resección y se compara procedimientos de ablación sin guías de navegación hoy por hoy los centros están utilizando guías de ablación y están usando microondas por lo tanto va a haber que esperar los próximos pocos años y posiblemente los próximos pocos años a pequeña diferencia a favor de la cirugía va a estar a favor de la ablación tumoral o por lo menos con resultados equiparables una de las opciones que nosotros consideramos es que es importante visualizar el tamaño de la localización y pensamos que para tumores en general menos de 3 centímetros en poco tiempo tal vez sea factible este algoritmo posiblemente no hoy pero en poco tiempo en tumores periféricos posiblemente sea mejor si bien se puede hacer percutáneo sea mejor directamente traslaparoscópico y ahí evaluar en el tumor periférico si se hace una resección o se hace una ablación con radiofrecuencia o microondas y si es intrepático el tumor posiblemente la primera opción puede hacer la ablación percutánea con guías de navegación electromagnética u óptica donde si está cerca de una estructura biliar importante o una vena que uno quiere conservar electrofrección irreversible y si cualquier otra localización usar microondas o radiofrecuencia según lo que les expliqué anteriormente posiblemente en un futuro podemos utilizar este tipo de algoritmos ¿qué pasa en los tumores irresecables? solamente para decirles que si se puede hacer ablación total en tumores irresecables es mejor utilizar ablación total más quimioterapia que quimioterapia sola y que lo mismo con sorafenib si se puede hacer ablación total de un tumore irresecable con microondas más sorafenib sería mejor que sorafenib solo pero esto es un terreno más conflictivo y más para la discusión hace dos meses tuvimos un encuentro que me invitaron a Alemania donde los centros de cirugía y de ablación más importantes de Alemania tuvieron una discusión muy interesante donde uno de los centros mostró lo que le está pasando a ellos y que creo que es interesante porque está pasando en bastantes lugares en el mundo donde está creciendo la ablación percutánea está creciendo la ablación irresección laparoscópica y está disminuyendo la ablación abierta solamente dejada para algún caso particular donde se haga resección concomitante pero lo último y con esto termino Edgardo y Jorge es el tema de el uso de la ablación más allá del tratamiento de tumores en nuevas técnicas quirúrgicas y esto es parte de nuestro trabajo de todo el grupo de la fundación DICIM aquí en el IHU IRCAT es crear nuevas técnicas quirúrgicas con las nuevas tecnologías es así que le voy a mostrar dos casos o dos posibilidades esto está en investigación todavía uno es hacer el ALPS hacerlo el ALPS en forma percutánea sobre todo la primer parte los lugares que hacen ALPS y que defienden el ALPS el problema que tiene es cuando fracasa la embolización portal o no pueden realizarse la embolización portal el ALPS la primer cirugía tiene un impacto muy alto a nivel local y general y produce una alta morbid mortalidad es por eso que algunos grupos directamente no lo quieren hacer y que los grupos que lo hacen cada vez están tratando de hacer un mini ALPS o mini 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 ALPS para tratar de disminuir el impacto de la primer cirugía entonces nuestra idea fue si el problema es el impacto de la primer cirugía ¿por qué no hacer la primer cirugía no la paroscópica no abierta sino percutánea? le embolizamos en este caso al cerdo el lado izquierdo la embolización portal percutánea en el mismo momento le cortamos el hígado en forma percutánea con ablación como ustedes están viendo acá como fíjense como se corta el hígado directamente en dos después esperamos hacemos bueno por supuesto la volumetría esperamos ahí están viendo esperamos cinco días y ahí está el doctor profesor Edgardo Serra y el profesor Patrick Pesor realizando la hepatectomía a la paroscópica con ecografía intraoperatoria con elastografía etcétera entonces y después tenemos esto esto fue la primera publicación y ahora está por salir la segunda donde fíjense la diferencia entre ALPS y solamente embolización portal con verde endocianina y lo que lo que estamos lo que vimos es que lo hicimos en cinco cerdos con sobrevida y los cinco cerdos anduvieron muy bien y no tuvieron impacto entre una cirugía y la segunda lo que estamos haciendo ahora antes de probar esta técnica en humanos es una hacer lo mismo más una sobrevida de otros cinco días después de la resección pero lo importante entre la primera y segunda entre la primera y segunda no vimos complicaciones este es el momento de la resección laparoscópica y la tomografía en el momento de la resección todavía con neumoperitoneo como se ve la vascularización etcétera del hígado del pequeño hígado remanente qué pasa con otra técnica quirúrgica y acá les voy a contar dos casos salvo una técnica que estamos que la vamos a presentar en el congreso mundial de cirugía laparoscópica hepática en toquio el año que viene donde ustedes ven es poder localizar un segmento un específico segmento donde está el tumor y en ese segmento destruir la rama específica con ablación la rama que va y ustedes pueden ver acá antes de la ablación y después de la ablación en dos angulaciones diferentes cómo estamos destruyendo la rama que va a donde están esos marcadores esos fiducios donde está el tumor y entonces destruyendo esa rama uno después va y puede ver la marcación específica y ver en en con ver la endocyanina cómo está ese segmento sin vascularización y todo el resto del segmento está el resto del hígado está con buena vascularización es más quisimos probar otro paso más con esto y esto lo hicimos la semana pasada donde buscamos una rama derecha donde estaba el tumor que creamos en el animal esta es la sala de híbrida para animales ese es nuestro fellow el doctor Alan García sin experiencia en cirugía hepática destruimos el segmento en cuestión lo embolizamos ahí se ve pos embolización como la la porta ya queda ese segmento sin sin vascularización se destruye la porta y la arteria hepática y ahí con otros fellows el el doctor Guacabayasi Taiga Guacabayasi y otro de los fellows de aquí entre los tres lo que hacen es la resección empiezan a hacerla guiados por el por el verde endocyanina y empiezan a hacer la resección e hicieron toda la resección sin sangrado una de las cirugías más complejas de cirugía hepática una segmentectomía sin mayores inconvenientes y sin maniobra de Pringle esto es algo interesante en marzo vamos a hacer una segunda experiencia donde vamos a hacer con sobrevida de los de los de los animales para luego utilizar esta técnica en humanos en definitiva para terminar les podría decir que hoy la cirugía es la mejor opción tratamiento en cirugía hepática sin duda pero en pocos años tal vez menos de cinco creemos que todas las terapias toda la calidad de imágenes guía de navegación mejores equipos de ablación etcétera que estamos utilizando hoy cuando se revea la serie de estos años posiblemente pueda competir mano a mano con la cirugía y no sea casi igual si no sea igual o un poco mejor a los que les guste estos temas los invitamos en noviembre septiembre del año que viene acá en Estrasburgo que va a ser toda una semana para práctica en todos estos nuevos procedimientos laparoscópicos endoscópicos hipercutáneos guiados por imágenes y bueno quiero volver a agradecer a todos los pasados y los nuevos fellows de DICIM y principalmente a todos nuestros invitados de primerísimo nivel que están adelante con ustedes Jorge y Edgardo y creo que espero que tengan un poco de piedad hacia mí y recuerden que unos pocos días estoy volviendo a Buenos Aires tengan piedad gracias gracias Mariano felicitaciones por la charla estamos envidiando tu vista atrás tuyo ahí en Estrasburgo bueno vamos a charlar acá tenemos tenemos en el panel grandes representantes de la oncología hepática especialmente de la oncología clínica con Juan y de la oncología quirúrgica hepática con los tres exponentes que tenemos acá vamos a empezar por la parte clínica quiero que opinen sobre lo que acabas de hablar y te hagan alguna pregunta si es que tienen alguna bueno muchas gracias hola Mariano la verdad que para mí es algo bastante novedoso ver todas las nuevas técnicas la verdad es que en oncología clínica uno empieza a ver y hay un como un concepto nuevo que tiene que ver con algo que se plantea que vos mostrabas en uno de los estudios que era el clock trial clock trial fue uno de los primeros estudios que abrió un poco la cabeza para el oncólogo pensando que no solo la cirugía era una estrategia quirúrgica con criterio curativo o de larga sobrevida porque bueno eso agregaba a la cirugía y a un procedimiento de radiofrecuencia que uno por lo menos nosotros veíamos como estrategia de tratamiento porque era tratamiento sistémico más el tratamiento local cirugía más en este caso era con radiofrecuencia con una muy buena ventaja en sobrevida entonces es como que me parece que crea un concepto que tiene que ver claro son pacientes seleccionados hoy en día el avance en biología molecular hace que la selección sea por biomarcadores entonces ya empezamos a pensar un poquito más allá que solo el concepto técnico y empezamos a pensar en el concepto biológico de la enfermedad nos queda camino por recorrer pero bueno va cambiando un poco el concepto y entonces uno dice bueno está bien el tratamiento por ahí no es con criterio curativo pero el paciente va a vivir más tiempo y empezamos a pensar en calidad de vida y en menor morbilidad de los procedimientos entonces esto es algo que antes yo creo que al menos desde el punto de vista clínico va cambiando y por eso me parece que es importante que bueno que todas estas técnicas uno por supuesto después deberá ver la avaliación con los estudios la experiencia con los centros está claro que no se puede hacer seguramente en todos los lugares habrá que tener una curva de aprendizaje bueno me imagino que el camino todavía es un poquito más extenso por supuesto que va de la mano también de centros quirúrgicos pero con estas técnicas creo que bueno yo creo que uno lo empieza a ver como una alternativa sobre todo por estos dos conceptos desde el punto de vista clínico última palabrita que es oligometástasis y concepto biológico de la enfermedad oncológica ya no es todo resección R0 y el concepto de la cirugía o la quimioterapia porque hay terapias nuevas que permiten buenas opciones para los pacientes muchas gracias Juan comenzamos por los cirujanos vamos a empezar acá a mi derecha con Oscar bueno antes que nada quiero agradecer la invitación para estar acá hola Mariano hace tiempo que no nos vemos pero tenemos muchas cosas para charlar varias cosas primero con el título cuando vi el título que decía el fin de la cirugía dije pucha pero en realidad está bien el fin pero el fin no como finalización sino como el objetivo yo creo que la cirugía no se acaba porque esto es parte de procedimientos quirúrgicos así que será el fin de la macrocirugía no sé algo mejor no habría que verlo hay dos puntos en particular que yo creo que todavía sigue habiendo un espacio para la cirugía abierta incluso en centros tan avanzados como el IRCAD que son el colangiocarcinoma periférico que son tumores en general muy voluminosos y que requieren de resecciones extensas y en el cual no creo que todavía haya algún método local para poder controlarlo y el otro son las metástasis múltiples y bien con el procedimiento de PRALPS que mostró parece haber una cuña para entrar en esta mini invasividad creo que todavía hay pacientes donde tienen mucha enfermedad donde también se debería hacer ablación de lesiones en el futuro remanente hepático y una de las preguntas que le quería hacer a Mariano era cómo impacta si están estudiando el impacto sistémico de toda esta destrucción tisular que genera una inflamación tan grande además de las lesiones digamos del producto de la temperatura en forma sistémica me parece que es un muy buen concepto igualmente este de PRALPS incluso en la charla anterior cuando hablaba de las ligaduras intraparenquimatosas a través de punciones parcutáneas me parece fantástico y por último quería tomar dos cosas a favor de Mariano una que es otro de los conceptos que se está hablando es del deshito reducción es decir a veces no es necesario sacar toda la enfermedad si uno va a utilizar esto como adjuance a algún otro tratamiento sistémico así que podría eventualmente en casos muy particulares tener un lugar como efecto citorreductor y quiero introducir un término que es un poco también lo esbolló Mariano y lo expresó Juan esto puede ser el comienzo de la inmunocirugía a ver si estos fenómenos que se producen con mediadores que pueden salir a la circulación o con expresión antigénica que pueden llegar a ser a lo mejor beneficiosos para que después una terapia inmunológica que en oncología clínica es una de las novedades y de los de los booms de estos últimos años podría llegar a tener a lo mejor algún efecto así que quiero destacar el tema de la inmunocirugía así que bueno muchas gracias por todo muchas gracias Mariano bueno muchas gracias por la invitación y bueno me sumo un poco a lo que dijeron anteriormente y quizás no sé si lo más o lo importante o algo importante es qué hacemos después de lo que escuchamos qué es lo que hay que hacer y creo que en un slide lo resumimos muy bien que si se puede operar y es un tumor pequeño y periférico operemoslo si es un tumor sobre todo un hepatocarcinoma en un hígado cirrótico en el cual hacer una hepatectomía mayor va a traer muchas complicaciones quizás ese es el lugar esencial que hoy tiene la ablación ya sea por microondas o por radiofrecuencia y que más allá de que sea el fin o no de la cirugía creo que son los cirujanos los que deben realizar los procedimientos digamos que de la misma manera cuando se discute hay que hacer alps o no hay que hacer alps creo que el cirujano es el que tiene que hacer la radiofrecuencia y tiene que ser otra técnica quirúrgica que tienen que manejar eso por un lado y por otro lado uno ve esta presentación y dice que lejos que estamos de esto y quizás la crítica que uno le puede hacer es para la estandarización de los procedimientos quizás la factibilidad del desarrollo en muchos lugares sea la clave digamos no sé si Mariano está escuchando y que piensa él en cuanto va a ser factible realizar todo lo que él mostró en muchos lugares para que esto pase a ser algo estándar porque quizás ese quizás sea el límite principal Hola Mariano muy buena tu presentación como siempre gracias por la invitación mi tema es el siguiente si vos lo escuchás hablar a Mariano la brillantez que tiene habitualmente quedás un poco cautivo en ese sector pero también sucede cuando habla Oscar en su tema y cuando habla Juan entonces a mí me da la impresión de que estos pacientes o esto que estamos hablando es algo que va a juntarnos a todos esto es evidentemente de un abordaje que es no de un sector de la especialización es una discusión este tipo de enfermedades no sé si es porque nosotros somos especialistas en esto y nos parece que es la única manera esto el único abordaje que tiene es multisistémico y quizás ese paciente que tenga la opción no tenga la opción quirúrgica mejor pero quizás otro sí la mejor opción sea la quirúrgica primero va al cirujano nosotros hace mucho tiempo largamos con porque esto no es nuevo sobre todo la radioablación y la crioblación hace muchos años que lo estamos haciendo nosotros pedimos es distinto a cómo trabajamos con ustedes tenemos un un especialista que trabaja con nosotros que es el doctor Cosima y discutimos todos los pacientes qué es lo que se hace me acuerdo uno de los primeros bloqueos que hicimos los primeros tratamientos que hicimos con radiofrecuencia hace muchísimos años que el único lugar que tenía SEMIC era Las Heras lo habíamos hecho con bloqueos vasculares por la producción de calor mi pregunta es eso ahora vos tenés necesitas para todo esto una amplitud digamos de procedimientos para elegir esa es la impresión que me dio Mariano que lo mejor es tener todas estas posibilidades de radiofrecuencia de microondas de electroporación y esto evidentemente en la Argentina ya nos aleja bastante pero de todas maneras es lo que vos estás diciendo que sería lo mejor y como pregunta que sí me gustaría hacer quizá para más adelante ¿cómo seguís la imagen en un paciente que los marcadores aumentan? ¿vos rebiopsias la lesión volvés a radiofrecuenciar? digamos ¿cómo abordás esa lesión? y si hay alguna técnica en cercanía de vasos en cercanía de vía biliar que vos por lo que pude escuchar la mejor que vos propones es la microonda que nosotros por el momento recién recibimos la semana pasada un visitador chino que anda atrás de unos aparatos que ustedes conocerán un poco esas dos preguntas Mariano y felicitaciones bueno gracias a todos me parece que más importante escucharlos a ustedes que lo que yo pueda decir pero sí decirles que empiezo por el final el tema del seguimiento el seguimiento de estos pacientes por imágenes es un problema es muy complejo es más complejo que la cirugía porque la cirugía si aparece algo es que ese algo es un tumor que quedó o que residivó o que había quedado acá en realidad queda la cicatriz si bien en electroforación irreversible la cicatriz desaparece rápidamente en los que más se utilizan que es microondas y radiofrecuencia queda queda mucho tiempo ¿qué es lo mejor para seguimiento? creo que no hay discusión es resonancia magnética la resonancia magnética con contraste incluso hay trabajos que demuestran que resonancia magnética sin contraste es mejor que tomografía con contraste para seguimiento de estos pacientes o sea que hay que seguirlos con resonancia hay que saber interpretar la resonancia y tener un radiólogo muy en el equipo y que sepa mucho para que nos ayude en el seguimiento porque a veces las imágenes son difíciles de interpretar ante la duda hay que decidir como al principio hay que decidir si va a cirugía si a nueva ablación a veces se puede a veces no se puede etcétera hoy en Argentina y nosotros estamos trabajando con radiofrecuencia y con microondas hoy hay las dos cosas el problema está que muchos todavía no aceptan las microondas en los sistemas de salud etcétera y hay que se considera un poco que es lo mismo y no es lo mismo lo que pasa es que en el microondas es más cara entonces no es terriblemente más cara pero es un poco menos del doble entonces es un es un costo electroforación irreversible todavía no hay pero estamos en tratativa con la gente en geodinámics para tener el equipo en argentina lo que pasa el equipo solo sale medio millón de dólares y ahora en la argentina es un pequeño temita hablar de dólares pero bueno estamos viendo a ver si con un criterio de investigación etcétera se podría se podría tener por lo menos en buenos aires creo que hoy por hoy microondas y radiofrecuencias se puede tener en casi cualquier lugar del país hay gente capacitada para hacerlo si hay gente capacitada para hacerlo pero el principal problema de la ablación tumoral es que es fácil de hacer mal eso lo dijo una vez Tito Libraghi cuando lo inventamos en la Argentina que fue uno de los fundadores del tratamiento percutáneo de tumores en el mundo él dijo el problema que dice Mazzaferro le iba mal digo sí porque yo soy intervencionista yo pongo agujas pero jamás se me va a ocurrir hacer un trasplante hepático en cambio el doctor Mazzaferro decía en broma decía él hace trasplante hepático entonces cómo no va a saber poner una agujita y ahí es cuando la embarra cuando uno hace una técnica sin saber los tips de la técnica se pueden aprender por supuesto son difíciles de aprender de ninguna manera pero hay que aprenderlos si no hay inconvenientes y los resultados no son buenos y el problema no es la técnica sino el efector tecnología tecnología hay en Argentina y va a haber más va a haber la misma que en Europa o Estados Unidos no por el momento pero no toda la tecnología es totalmente necesaria para todos los casos entonces yo creo que si hace falta un poco más de tecnología la tecnología que hacemos hoy en Buenos Aires es un poquito deficiente y necesitamos mejorarlo un poco pero no no demasiado no demasiado a mi lo que si creo que me interesaría es también después escucharlo más a Juan porque yo creo que el tema acá es la combinación de la medicina o de la cirugía y quimio a medida de estos pacientes Mariano Jorge Jorge te habla con respecto a la tecnología un pequeño comentario con toda esa tecnología lo que uno ve en imágenes es que se llega a cualquier nódulo independientemente de la ubicación que tenga para la ablación pero nosotros acá tenemos nódulos que no tenemos esa tecnología y realmente son casi inaccesibles esos que son del domo hepático posterior y tal es así que hay técnicas acá en la Argentina que hacen esas funciones transpulmorar para poder llegar a esos nódulos entonces yo creo que la tecnología es una limitante importante en este momento en nuestro medio y sin duda sin duda y yo creo que no hay que encapricharse si no está la cosa para hacerlo percutáneo se hará laparoscópico y si no hay para hacerlo laparoscópico se hará abierto y si no se hará creo que hay que tampoco uno tiene que emperrarse en querer hacer ciertas cosas etcétera pero lo que hay que hacer lo hablábamos en la charla anterior hay que insistir o sea cuando hay que comprar una droga oncológica se compra cuando hay que comprar un antibiótico se compra hay que decir bueno esta tecnología también hay que comprarla a veces somos los mismos cirujanos que decimos bueno yo lo hago con pisturí porque yo soy bueno y ahí la embarramos yo creo que a ver la cirugía percutánea era imposible y ahora se hace en muchos lugares la cirugía laparoscópica era imposible y ahora se hace en muchos lugares y esto pasa lo mismo un comentario nada más en función de lo que vos comentabas Mariano bueno la verdad que nosotros empezamos a ver por ahí les puedo contar un poquito más lo que es la historia de cáncer colorectal avanzado y el hígado es el órgano digamos donde siempre nos plantea más interrogantes y dificultades pero también nuevas opciones o sea el promedio sobrevía de estos pacientes es dos años y medio cuando uno dice paciente con cáncer de colon avanzado donde no estamos poniendo ni la cirugía ni la variable de tratamiento regional hepático como variable de control sino la sobrevía ahí es mucho mayor y hay pacientes potencialmente es una vieja discusión pero yo quiero que hay algunos pacientes que se curan y es uno de los pocos modelos tumorales donde la cirugía puede lograr una ventaja a muy largo plazo pero no es blanco y negro entonces el tema es que hacemos con los grises en la zona intermedia donde a ver el oncólogo que aporta y bueno la inmunoterapia es una revolución hoy en día en digestivo puntualmente está empezando a tener un poco más de impacto hay otros modelos tumorales más inmunogénicos entonces es una alternativa y es una buena opción de tratamiento el paciente vive más tiempo pero también quiere vivir mejor entonces uno ya empieza a ver el oncólogo era la quimioterapia y el tratamiento y la reducción pero no en el medio está un paciente que tiene que tener o tratar de que uno cuide su calidad de vida y entonces desde la cirugía creo que también uno empieza a ver este tema y los controles de calidad de vida y los scores de calidad de vida porque el paciente va a vivir pero a ver queremos que viva pero que viva de la mejor manera posible entonces si uno puede buscar alternativas y ahí yo creo que es donde yo lo veía después de la charla y escuchar un poquito lo que comentaban también Oscar y todo el equipo quirúrgico excelente me parece que uno empieza a verlo como algo complementario y ahí deberemos ver cómo seleccionar bien el paciente y entonces ahí yo creo que el concepto es interdisciplina no multidisciplina es lo que nos pasa o sea no es lo ve el oncólogo che no no es quirúrgico le empiezo la quimio y no que lo vea el cirujano a ver si tiene opción y el cirujano y a lo mejor podemos combinar con algo de evaluación no no en el centro tiene que estar el paciente y por detrás nos juntamos todos y discutimos cuál es la mejor alternativa el modelo teórico es maravilloso en la práctica nos cuesta por más que trabajemos en centro por ahí de referencia entonces yo creo que bajo ese concepto me parece que uno empieza a verlo como una opción razonable en este modelo y creo que bueno todo puede sumar deberemos discutir y ponernos de acuerdo cuál es la mejor selección y la mejor estrategia para el paciente pero bueno parece que si uno ve que los pacientes viven más y podemos lograr que vivan mejor cómo combinar todas estas estrategias en función al paciente creo que ahí está la clave a futuro para poder pensar bueno Mariano acá Eduardo me está por matar así que estamos por ya estamos por terminado la charla muchas gracias por todos muchas gracias al panel por las opiniones te mandamos un saludo enorme nos vemos pronto muchas gracias gracias gracias